Está Dani Brites en Exteriores. Hola, Dani. Hola, Cristina. Bueno, nosotros decíamos muy temprano que en el fin de semana nos llegaron mensajes, como debe ser, algunos de los datos o los mensajes que nos llegan de otros barrios. Allí le pasé a Nico un video que nos pasó a los vecinos del barrio Santa Rosa, y ya estuvimos una vez aquí. Es un grupo muy grande de viviendas, de monoblocos. Departamento, claro. Exactamente, departamento que tiene pasadizos, que tiene justamente entradas por la avenida Santa Rosa, que es doble mano y da hacia la avenida Ferré y General Paz, también Chacabuco. Vamos a escuchar a Gladys, que es una vecina que por el trabajo de salir muy temprano ya nos dio su testimonio tempranito, pero nos cuenta qué es el temor de ellos porque merodean a la siesta y a la noche. Sí, lamentablemente estamos viviendo un montón de eventos de inseguridad, roturas de vidrio, de vehículos, exactamente, también por la avenida Santa Rosa, entran a los monoblocos, bueno, como dicen, chigoneando y también entrando a los monoblocos. Hay vecinos que les sacaron la ropa de los donederos, vecinos que les robaron silletas de adentro y la verdad que estamos preocupados porque son vecindarios grandes. Que trabajan y algunos son estudiantes, ¿no? Exactamente, y por lo general todos salimos temprano a trabajar y volvemos y están los abuelos. El barrio, los grupos, perdón, ¿tienen todas cámaras, tienen alarma, están conectados con la policía? Sí, tenemos bastante centralizado lo que es seguridad, pero hay cámaras en un lado y hay cámaras que no tienen lo menos. También sabemos que somos muchos y que por ahí es muy dificultoso para la policía también por el hecho de que somos amplios. Tenemos también un grupo de seguridad, pero lo único que pedimos es por favor que nos den un poquito más de chicos. Hay a veces que andan los chicos recorriendo, pero en esos horarios por ahí que recorren no es. Por lo general siempre están a la siesta, a la noche. ¿Y son gente conocida o son gente del barrio? No, son transeúntes que pasan y ven y que pueden entrar y bueno, o sea, no vamos a bregar por la necesidad de cada uno, pero lo único que queremos es seguridad para que estemos tranquilos en el vecindario. ¿Usted está conectado con vecinos en sí? Sí, sí, sí. Siempre tenemos los grupos, los vecinos, grupos de seguridad y estamos conectados. Y por ahí nos vamos avisando los días que no son laborables, que algunos pueden estar en la casa, nos vamos conectando, pero la verdad que estamos viviendo con bastante miedo por la inseguridad que estamos teniendo. Bueno, ahí está la vecina muy temprano mostrar su preocupación y también otros vecinos. Es un barrio muy grande que tiene pasillos, que hay gente que merodea, que seguramente también vienen de los distintos barrios y la avenida. Y como ven en las ropas, por ejemplo, como son monobloc, como hay muy pocos espacios, lo tienden hacia la vista, digamos, hacia los pasillos. Y también se encontraron esos vehículos que ustedes ven, rotura de vidrio. Y esa persona que merodeaba junto a otro y fue detenido en la comisaría, pero a los tres días ya estuvo en la calle. Gracias, Dani. Abrazos, chicos. Roberto Ojeda también está en exteriores, en otro punto de la ciudad. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Cristina. Chicos, como lo adelantamos al principio del programa, con esto que tiene que ver con la cuestión del tránsito y con el corte que se iba a realizar, ¡Gracias!